Hola amigos, ¿cómo están? Soy Emilio Treviño, los invito a que no se pierdan este detrás de cámaras, acompáñenme a grabar Esto no es un mapa, esto es papel para envolver ¿Y tú podrías traerlos? Podría estar con ellos Al menos otra vez estamos juntos, todos estamos juntos, todos tú y los demás Apenas dejamos esta mercancía, te llevo a Veracruz y no me voy hasta que te hayas subido Ese barco ¿Viste como casi te caes al vacío, yo heróicamente te... ¡Aquí está su estuatuí! Siempre queda la primera, lo juro Esto es como volver con tu ex, o sea, si ya habías tronado con él, o sea, ¿para qué regresa? O sea, ¿qué quiere? Que nada más es por un ratito Peor, amigo, ¿cómo que por un ratito? Te estás poniendo en peligro y a nosotros también, ¿cómo va a ser seguro estar aquí? ¡Regresen al infierno y no vuelvan a salir! ¡Vamos a volar a esas bestias en mil pedazos! No quisiera, no quisiera, perdón De verdad, me apena mucho, pero... ¡Ay, a la realidad! Típico hombre que nomás piensa es un amigo... ¡Dada, dada, dada! ¡Me equivoqué, me siento! ¿Otra vez? ¡Lleva años tocando la misma canción! ¡Agárrese bien, don Andrés, que si sé que hay quien maneja esta cosa! ¡A ver, roomies! O sea, ya lo habíamos platicado Si no saben usar el microondas, mejor ni lo prendan ¡Éntrenle! ¡Pero de uno en uno, que pa' todos tengo! ¿Hay nominaciones en esto? ¿Y tú podrías traerlos? Calma, niño El jaguar es fuerte Pero si está solo Nada puede hacer contra la manada de ocelotes Ya hasta me dieron ganas de que quieran pasar por aquí Para partirles todos sus chacras Estoy en paz Estoy en paz ¿Ustedes son los que vienen desde Puebla? ¡No te muevas, yo te la quito! Los estábamos esperando Yo soy Diego y Joaquín es mi papá ¡Ya nos falta color! ¡Eh, nomás! ¡No terminan estos! Dándose el Juan Oficialmente has agotado mis pulmones ¡Te amo! ¡Uy, qué viajesote! Que no se pierdan la leyenda de los chaneques Que ya está en exclusiva por VIX Solamente por VIX Por VIX Por VIX Por VIX ¡Corte el cu!